Muy bien, estamos aquí ante una nueva historia de vida, una nueva historia de vida que si bien parte de la comarca quizás ya conoce, hay otra parte que no, hay mucha gente nueva que se suma y que siempre está bueno reconocer y saber con qué personas, con qué vidas nos encontramos aquí en la comarca, cada cual tiene su historia y ni más ni menos tenemos aquí en la antesala de lo que es un 24 de marzo a Oscar Meilán. Oscar, primero que nada saludarte, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, sabemos que quizás es una antesala complicada, tres recuerdos que están siempre en la memoria y bueno, primero que nada saludarte y agradecerte como te decía y contarle a la gente, ¿no? ¿Quién es Oscar Meilán? Bueno, yo también quiero agradecerle a ustedes, a Radio Encuentro, a ENTV, porque son difusoras populares que han estado siempre del lado del pueblo independientemente del devenir político y de los distintos sectores que tuvieron que hacer, que se hicieron a veces democráticamente, otras no tanto del poder en la provincia y en la nación. Yo ya este año cumplo 78 años y como vos decías, claro, a los 78 años casi es como que es toda una vida, ¿no? Y uno puede contarlo. Soy una víctima directa de lo que fue el terrorismo de Estado en el año 1976 y el dolor de mi familia no solamente por lo que nos pasó a mi mujer y a mí que fuimos secuestrados, los chicos que quedaron a las dos de la mañana teniendo meses ambos, los dos mayores, en la calle y después de haber vivido todas las vicisitudes de lo que fue ese sistema de gobierno que no fue casualidad, fue implementado, estudiado, analizado, practicado en otros lugares y traído a la Argentina como para imponerle la voluntad al pueblo. Y ahí no midieron costos ni midieron gastos porque ahora pretenden los que ahora quieren remedarlos desde una democracia, entre comillas, fueron 30.000 y por eso estamos acá, por memoria, verdad y justicia. Yo tuve la suerte de poder volver, no así mi hermano, mi hermano es uno de los desaparecidos, muchos lo conocen y lo recuerdan porque era joven como ustedes, hizo secundario acá en Patagones, en Viedma y después fue a estudiar a La Plata y en La Plata cuando trabajaba, estudiaba abogacía y trabajaba en la DGI, claro, era un militante político, ¿no es cierto?, en el seno de la universidad. Bueno, fue secuestrado y no apareció nunca más. Yo desde ya, así como para una práctica común y para lo que significa para todos mis amigos, los compromisos, la familia, tengo la necesidad de contar y la obligación de contar, ¿no es cierto? Por eso esto de revocar la historia, de rememorar la historia personal, es un compromiso de vida para que nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Ahora está siendo cuestionado ese nunca más, que creíamos que era una cuestión ya superada, ¿no es cierto?, por la sociedad y aparentemente no es así porque aquellos que detentan la autoridad máxima del poder por procedimientos democráticos, esto hay que reconocerlo, pretenden reeditar, no lo de democracia anterior, sino precisamente el periodo más negro de la historia de nuestro país, que fue el golpe de Estado en 1976, con su secuela de muertos, desaparecidos, bebés robados y la implementación de un mecanismo de tortura que lo copiaron de los agentes norteamericanos en la Escuela de las Américas y estos a su vez lo copiaron de lo que había sido la Revolución Argelina, ¿no es cierto?, de los franceses. Sí, con respecto a esto que vos haces mención, tu hermano era Julio, si no me equivoco, Julio Melá. Julio Reinaldo. Es un poco simpático el segundo nombre, precisamente él nació el 5 de enero, ¿no es cierto?, la noche de Reyes, por eso mamá le puso como segundo nombre Reinaldo. Bien, y decías esto de que la necesidad de hablar, la necesidad de contarlo para que no sea nunca más, pero así es, también entendemos que hay gente que elige callar, que elige guardar silencio, se respeta obviamente, y eso, este te decía fuera del aire, esto de que te he escuchado varias veces decir que no solo sufriste vos, que tuviste desaparecido, o así tu mujer y demás, sino que también el entorno, todos sufrimos, ¿no?, en cierta parte de la historia. Sí, es así, es así, aunque no pudieran por eso, por ejemplo, manifestarlo en aquellos momentos, porque la dictadura era muy cruel y convenía guardarse, pero siempre fui muy recordado y muy acompañada a mi familia por los compañeros de trabajo, tanto de míos de Vialidad Provincial como de mi mujer que trabajaba en el IPPB, por los vecinos, los conocidos, y precisamente hay que reconocerle a ese vecino, a ese colega, a ese compañero de trabajo, porque muchas veces, en el fragor de la militancia, uno no reconoce o descuida en ese momento al poblador común, ¿no es cierto?, al compañero, al vecino, ¿no es cierto?, y entonces conviene hacerse una autocrítica en ese sentido, ¿no? Sí, en el sentido de que quizá el otro está sufriendo a la par, pero no lo puede mostrar porque por miedo, por no sentirse a que sienta lástima o lo que fuese, no puede expresarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con respecto a eso, pero contanos un poco acerca de esto, estuviste desaparecido, ¿cómo fue?, ¿qué pasó?, ¿cómo arrancó todo ese...? Bueno, esto fue un primero de diciembre, yo soy profesor, como ustedes recordarán, daba clase en casi todas las escuelas secundarias de Viedma, no en ese momento en Patagones, en el Instituto de Educación Física, en el curso que habíamos contribuido a crear en el año 1972, 73, año en que yo me recibí, y bueno, era como por la fecha que te digo, era fin de año, había participado en lo que ahora se llaman las bajadas, los fines de curso de algunos compañeros del Colegio Nacional, y era el cumpleaños de un compañero de trabajo de mi mujer en Carmen de Patagones, entonces todas con las familias, con los chicos, los padres, festejábamos ese cumpleaños. En aquellos momentos, y ahora no ha cambiado mucho la cosa, no había transporte nocturno entre ambas ciudades, inclusive no existía el Puente Nuevo, y para dirigirse a Patagones había que dar todo un rodeo, porque la costanera, como la conocen ustedes, no existía, era toda zona de quintas. Y entonces, como había una familia de Viedma, que tenía tres nenitos chiquitos, yo tenía auto, y al día siguiente, en aquellos momentos, se trabajaba muy temprano, en época de verano, la mañana, y cambiaba el horario a la tarde, ¿no es cierto? Entonces yo decido llevar a mi mujer y a mis dos bebés a la casa, nosotros vivíamos en lo que ahora es la calle Patagonia, que ahora está entubada en aquellos momentos, era el desagüe natural de las zonas altas de Patagones hacia el río, precisamente para volver a llevar a esa familia a Viedma, dejarlos a ellos. Cuando llegamos y bajamos por el costadito, hay un montón de gente que se cruza entre los árboles, y algunos con el uniforme policial y con armas largas, y mi mujer me dice, volvé Oscar, tengo miedo. Yo, y con buen criterio digo, no, deben ser, porque había reconocido uno de ellos, no, deben ser los dos, son los muchachos de la Federal que andan averiguando algo, porque los muchachos de la Federal nos bajaron del auto, el auto quedó en marcha, los bebés quedaron en el asiento, a nosotros nos llevaron, nos pasearon por Patagones y Viedma, nos hicieron simulacros de fusilamiento, y la impunidad de la que gozaban llevaba tanto, porque nos traen acá a la sede de la Policía Federal, y ni siquiera se molestan en meternos adentro como para descuidar, uno podía ver a través de las bolsas que no habían puesto en la cabeza, que eran las viejas bolsas de arpillera que uno podía ver, inclusive las luces no estaban de aquella vereda como están ahora, sino que estaban de este lado de acá, y eran de mercurio, uno podía ver las luces de la zapatería que estaban en la esquina, por ejemplo, ahora son de neón, otro elemento químico mucho más moderno que lo que era el mercurio, bueno, ahí nos ponen en un forfalco, tirados en el asiento trasero, por supuesto que es posada, batada las manos atrás, vendados, y con la orden de no levantar la cabeza porque nos mataban. Nos llevan a lo que vimos, hicimos un trayecto largo, nos llevan a Bahía Blanca y nos introducen en un lugar que uno no sabía lo que era, a pesar de la práctica política, yo también era militante político de la JP, si bien acá no existía militancia activa porque después del golpe habían desaparecido y además de estar prohibidos, ¿no es cierto? A un lugar que yo, a pesar de tener toda esa experiencia, de tener contacto con compañeros de otros lugares, no podía creer, no creía que pudieran existir lo que después nos enteramos que eran los campos de concentración, era la escuelita de Bahía Blanca. Por ahí me preguntan y a lo mejor a ustedes les interesa, yo decía el otro día, porque los humanos tenemos el interés morboso muchas veces, que no es ser malo, ni dañino, ni maligno, sino de conocer, ¿y qué te hicieron? ¿te dolía? ¿te salía sangre? Yo no trato de no, no solo para no recordar, sino para de no contar esas minucias y esos detalles. Lo que me hicieron, lo que nos sucedió, es lo mismo que les sucedió a todos los que estuvieron a lo largo y a lo ancho del país, en los casi 500 campos de concentración que existieron, con un mecanismo y un sistema perfectamente adaptado a la represión, a la desaparición, a la tortura, al vejamen, al robo de bebés, ¿no es cierto? Por eso estos que ahora son reivindicados por la vicepresidenta de la nación, entre ellos sus parientes, ¿no? Cuando se habla desde la teoría, yo decía ayer, de la nueva palabra que ahora está de moda, el negacionismo, el negacionismo se puede dar en aquellos que no vivieron la época, que no tuvieron la oportunidad de conocerla. En este caso, tanto del presidente como de la vicepresidenta de la nación, no se trata de negacionismo, se trata de colaboración con aquellos que produjeron los delitos de lesa humanidad en el país. Sí, hoy en día la realidad es que está muy complicada a nivel país. Tenemos testimonios de la vicepresidenta, del presidente, de quienes acompañan a este gobierno, que son, la verdad, que deplorables a todo esto. Estamos a días de un 24 de marzo, el cual creo que nos tenemos que hacer mucho más fuertes, calculo que coincidirás, lo mismo en cuanto a salir a la calle, hacernos visibles para que realmente se entienda que fueron 30.000, por no decir que fueron más, por no decir que es completamente injusto lo que está reivindicando este gobierno, que hay muchas familias que le duele, que lo ven en el día a día, y que quizás por no expresarlo, por miedo, yo creo que es el momento de seguir saliendo, siempre fue el momento de salir a la calle y luchar, pero creo que hoy en día está más que claro que no podemos dejar que nos pisoteen de vuelta. Claro, algunos pretenden disculpar aquella época como diciendo que no fueron 30.000, fueron 8.000, como si la calidad del delito decreciera de acuerdo a la cantidad de las víctimas, o acaso fueron 6 millones los judíos y los gitanos eliminados por Hitler y por sus personeros en la Segunda Guerra Mundial, o fueron un millón los armerios eliminados por el Imperio Turco. ¿No es cierto? Lo importante es eso, ¿no? Es reconocer que eso existió, y yo diría que no solo fueron 30.000, sino que pueden haber sido muchos más todavía. Porque los 3... ¿De dónde surge esa cifra que ellos pretenden manejar? Surge del primer informe de la CONADEP, cuando muchos no habían denunciado, no se animaban, no creían en la justicia, entonces lo que denunciaron en aquel momento en la CONADEP fueron 8.500. Ahí no se habló de todos los que denunciaron después, ni tampoco del sistema perverso de represión y de muerte de personas que sucedía en todos los países del cono sur de América Latina, ¿no es cierto? Así que no solo fueron 30.000, sino que pueden haber llegado a haber sido muchos más. Ni hablar de los bebés desaparecidos, ¿no? Que también son personas, para ellos no, pero para el egreso de la gente que tiene un poco de humanidad, sí. Y hablando de todo esto, bueno, sin entrar en detalle, como bien decías, hace falta creo que cada cual se puede imaginar y sabe y ha escuchado quizás a alguien que sí lo ha expresado, todo lo que se sufrió, todo lo que se vivió en ese momento de cada secuestro, de cada detención y demás. Preguntarte cómo fue ese momento en que te liberan, en que quedás de vuelta libre, por así decirlo, porque uno libre nunca queda, pero bueno, quizás expresarle, mostrarle a la gente cómo fue, qué sentiste en ese momento. Bueno, es muy largo y no quiero aburrir, no, pero del campo de concentración, aquellos que tuvimos la suerte de salir con vida, una anécdota que puedo contar, ¿no? Un día, fíjense cómo juegan las cosas y las creencias y la fe de uno. Un día ya me habían torturado, yo, como decía recién, desconocía lo que eran los campos de concentración y lo que era la tortura. Otro día me llevan, también para hacerme lo mismo, con golpes de todos lados, y yo le pido a Dios que se corte la luz. Ustedes quieren creer que se cortó la luz y les dio una bronca bárbara y entonces me empezaron a pegar de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza y un compañero que estaba ahí después me contó. Yo conté los golpes, fueron 147, ¿no? A tal punto que uno en esos lugares, en esos, piensa, digo, pucha, si yo no me morí por esto, ahora cuando salga me puedo pedir algo cualquiera que nadie me va a pegar tanto, ¿no? Y bueno, son las cuestiones que tiene esto. Después, ahí uno pudo vivenciar y escuchar hablar a compañeros, ¿no es cierto?, que desconocía pero que se identificaban y que Rossi es uno de ellos, Daniel Jara, otro, que después aparecían en las informaciones de los medios colaboracionistas, que era la nueva provincia en aquel momento, como ahora existen otros, Clarín y La Nación, ¿no es cierto?, que justificando este tipo de actitudes de desprecio por parte de las fuerzas de seguridad, uno los escuchó hablar, después aparecían en los medios como muertos en un enfrentamiento, ¿no? Es una mentira cruel todavía, ¿no? Estuvimos casi seis meses en Bahía Blanca, en una cárcel que si bien el sector donde estábamos era de máxima seguridad, pero era una cárcel para presos comunes, como se los denominaba, para diferenciarlo de los políticos, no quiere decir un desprecio, un menosprecio hacia el resto de los presos. Y un 22 de agosto hicieron una parafernalia con tanques, con carrier, para llevar a 25, 30, es que salían de la cárcel que estaban, íbamos atados, vendados, nos pasearon por todo Bahía, ¿no es cierto?, para que nos dieran, y nos subieron a un avión y nos llevaron a Rawson. En Rawson nos tiraron de arriba al avión, no pusieron la escalerita, ¿no es cierto? El motivo era la... Las cárceles en aquellos momentos eran para la destrucción psíquica y física de aquellos que tenían la desgracia de caer en esa situación. Y también, de acuerdo a lo que les decían, porque no era gente con cultura que pudiera menospreciar o que pudiera actuar con justicia hacia todos, porque inclusive los que están presos merecen justicia, porque así lo establece nuestra Constitución. Bueno, si uno tenía un título o algo, le pegaban más, porque, ah, claro, no hiciste nada, pero sos ideólogo. Sí, 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 dibujaban con las justificaciones. Claro, claro. Y después, bueno, fueron saliendo mis compañeros, yo quedé de los de acá de Viedma como el último, anuncian mi liberación un 11 de abril, y no me soltaban de allá de la cárcel. Y el riesgo de eso, ¿cómo era? Que algunos compañeros que habían sido liberados, en la misma cárcel de Rawson, en La Plata, en Buenos Aires, habían sido vueltos a secuestrar y asesinados. Entonces, estuve casi un mes en esas condiciones y recién me liberaron el 11 de mayo, que paradójicamente es la fecha de nacimiento de mi último hijo, ¿no? Y después, cuando estuve acá, tenía que presentarme, esto para que conozca la gente cómo funcionaba el sistema de delación, de secuestro y de tortura, ¿no? Todos los miércoles me tenía que presentar. En aquel momento existía, acá en Viedma, una dependencia del ejército que estaba a cargo del teniente coronel Bernabé Araos de la Madrid. Los Araos de la Madrid, eso es una familia histórica de la oligarquía norteña. O sea, uno busca sus nombres y va a encontrar un paralelismo y para que se vean cómo funciona la sociedad en nuestro... Va a encontrar un paralelismo entre los gobernadores y los presidentes de la sociedad rural de aquella zona, ¿no? Bueno, pero de él no me puedo quejar, me trató como una persona, me interrogaba. Un día me dice, eh, Maylán, pero a usted le hicieron una excavación en su casa, le encontraron documentación. No, mentira, coronel, en mi casa nunca hicieron nada y no encontraron nada. Y le daba bronca esas cosas porque eran los datos que le pasaban los servicios de inteligencia. Y en otra oportunidad le digo... Ah, porque yo había conseguido un trabajo en una agencia de quiniela que existía acá en el centro, ¿no? No tenía otro ingreso. Y la Policía Federal, que eran los encargados, los secuestros acá en la zona de Viedma y Patagones, no el ejército, como fuera en otro lado. Por eso cuento de la existencia de la dependencia. También habían metido un... No sé si era oficiado o por lo menos un... A trabajar al lado mío en la agencia de quiniela para vigilarme hasta que un día lo llaman al dueño y lo amenazan desde la federal, ¿no? De que me tenía que echar porque si no le iban a reventar el boliche. Así. El pobre tipo me llamaba Mendoza, me llamó y me dijo, mira, le digo yo, no te hagas problemas porque yo sé a qué atenerme y no tengo derecho, dado que inclusive la bondad que tuvieron ustedes es darme trabajo, no tengo derecho a ponerlo en riesgo, así que yo a partir de mañana no vengo más. Pero tenía entrevista con el coronel y le digo, le cuento la situación. Digo, mire, coronel, yo tengo dos chicos, este, tengo un... Había empezado a trabajar en mi casa, tengo que hacer mi casa. Yo nunca fui acusado de nada. No puedo, este, volver a trabajar o a dar clase como por lo menos para, como se decía, seguir el sustento de la familia. La familia, y me dice, déjeme que averigüe. El otro miércoles voy y le di, y le pregunto, se para enojado y golpea con los dos puños del escritorio y no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con aquellos que siendo de inferior rango Kerr, le podían dar órdenes. Y me dice, mire, Maylán, yo no puedo pasar por encima de los siete servicios de informaciones que funcionan en Viedma. Y fíjense ustedes, las tres fuerzas armadas, la federal, la provincial, la perfectura y la gendarmería. Todos ellos tenían personal especializado como para reprimir al pueblo de Viedma y Patagones y de toda la zona. Completamente como sin palabras, ¿no? Te deja lo que contás porque, de hecho, queda involucrada gente que quizá, como vos decís, ¿no? Te trató de maravilla a pesar de donde estaba, del rango que tenía, de tener que callarse la boca. Hablamos de toda esa gente también que quedó metida en el medio que quizás no quería ser parte del sistema y el sistema se lo comió como se lo comen a muchos otros, ¿no? Sí, sí. Entonces, con respecto a esto, ¿qué mensaje le podés dejar a la gente teniendo en cuenta la situación actual, si bien ya hemos hablado, la situación actual, los diferentes gobiernos que han pasado de aquella época hasta el día de hoy, qué reflexión como sobreviviente de todo este mal trago y del sistema que se fue implementado en la Argentina en aquellas épocas y que hoy quizás está más latente que nunca esta posibilidad de que vuelva a caer, quizás no lo mismo, pero en algo similar. ¿Alguna palabra para la gente que está del otro lado escuchándote? Claro. Lo importante de todo esto y el agradecimiento a las comunidades de Viedma y Patagones que nuevamente me acogieron sin acusarme y me permitieron desarrollar mis actividades, practicar deportes, tener y mantener a mi familia, si bien siempre con algo que no tiene cura, que es la profunda tristeza de haber perdido a mi hermano, ¿no? Que es un desaparecido. Pero el grupo de amigos de todos aquellos que peleamos por memoria y verdad y justicia, ustedes no van a encontrar ni a lo largo ni a lo ancho del país ni en ninguno de los organismos de derechos humanos alguien que intente hacer justicia por mano propia. El único caso que existe es el de ese compañero de Bariloche que yo no conozco ni sé cómo es, que le dio tanta bronca verlo pasarse a uno de los principales genocidas, el raptor de las madres de la iglesia de Santa Cruz, que las tiraron después al río, que fue que cuando lo vio a Jartice en una parada de colectivo le pegó una piña. Sí, bueno, pero no se justifica la acción, pero sí la historia, ¿no? Exactamente. Así que bueno, agradecerte Oscar, gracias, simplemente eso, gracias por contarlo. Lo que me decía es esto, ¿no? Que salvo esta anécdota que estoy contando, no se encuentra a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en el exterior, aquellos que no pudieron volver, un solo intento de venganza por mano propia. Siempre confiamos en la... Por eso hablamos de memoria, hablamos de verdad y fundamentalmente hablamos de justicia. Muchas veces la justicia no ha acompañado, como no acompaña en estos momentos y no ha acompañado en otros momentos de la historia, pero aquel trabajo de primigenio de la CONADEP, el hecho de poder juzgar a los genocidas, que fue un ejemplo, no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Y eso es lo que hay que reivindicar. Seguimos reivindicando y creyendo en la necesidad de una justicia para todos. Esperemos que así sea, que en algún momento se dé, que la podamos vivir, ¿no? Que la podamos vivir. Exactamente, ¿no? Y agradecerle a ustedes y a los jóvenes, esta es una semana para nosotros muy especial, pero no estamos solos, y eso nos alegra y nos da más fuerza y más valor, porque son múltiples las actividades que se realizan no solo en Vierna y Patagonés, sino a lo largo y a lo ancho del país, rememorando aquella fecha símbolo del 24 de marzo. Y con respecto a las fechas símbolos, en historia se acostumbra a ubicar una fecha, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de octubre, o el 17 de agosto por San Martín, y desde hace un tiempo, esta parte, el 24 de marzo, esto la historia nos enseña precisamente que nunca un hecho se produce inopinadamente un solo día, exige su preparación, todo esto que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Y después además, sus secuelas se continúan a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Sin más que agregar, memoria, verdad y justicia. Gracias. Gracias.